¿Cuántas veces me has pensado? ¿Cuántas veces me he tirado? ¿Cuántas veces te he llevado? ¿Cuántas veces me has mentido ya? ¿Me dejas rota? Podría ser un amor, podría ser la propia vida. ¿Cuántas veces nos hace que nos caigamos, que nos levantemos, que nos cueste volver a levantarnos? Puede que sea mal de ojo, mala suerte. Puede que toque reinventarnos en el proceso. Y en eso estamos, reinventándonos una y otra vez. Porque al final, lo más importante es estar ahí. Es poder seguir diciendo muchas veces, y yo sigo aquí, y yo sigo aquí, y yo sigo aquí. Bienvenidas y bienvenidos a este primer podcast de E-Podcast, en el que queremos hablar de lo que nunca se quiere contar cuando hablamos del éxito. Estamos hartos de ver vídeos de cómo hacerte rico fácilmente, facturó 5 millones de euros en su primer año, cómo ganar seguidores, cómo conseguir el éxito a toda costa. Pero primero de todo, ¿qué es el éxito? ¿Ser rico? ¿Tener muchos seguidores? ¿Ser famoso? ¿O ser feliz? Anahu, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es ser feliz con lo que haces todos los días. ¿Te sirve? Me sirve. ¿Es el tuyo también? Yo intento buscar la felicidad y cuesta, porque hay cosas de por medio llamadas ansiedad... A ver, estoy en las mismas, no te creas que yo ahora mismo soy la persona más feliz del mundo, pero no estamos mal. Estamos aquí, en vuestro primer podcast. Felicidades. Muchas gracias por arriesgarte y saltar con nosotros al vacío, un vacío que espero que sea bonito. Chulísimo. Porque también estamos reinventándonos. Todavía no me he rapado, pero va a llegarme el momento. Llegará. Llegará el momento, pero por otras razones. De repente a lo Britney Spears. Joder, es podcast. A lo puto loco. A ver, pues te he preguntado del éxito, pero ¿crees que la anaju de 15 años, la anaju de ahora y la del futuro ha tenido concepciones diferentes o tendrá concepciones diferentes de lo que es el éxito? Sí, 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 sí. Yo... ¿Hace 15 años o la anaju de 15 años? Bueno, da igual. Tampoco dista mucho. La anaju de hace 15 años o de 15 años realmente yo creo que se dejaba mucho engañar por... Bueno, engañar. En plan, se llevaba mucho por las apariencias y se pensaba que el éxito era ser famoso y tener una pareja y una casa enorme y mucho dinero. Bueno, pues el patriarcado, el capitalismo, todo cumplido. O sea, para mí, claro, sin tener ni idea de lo que realmente era la vida, para mí eso era como tener éxito en la vida. Cuando vas creciendo y vas teniendo experiencias y vives y trabajas y conoces a gente te das cuenta de que va de otra cosa. O sea, de tener una buena salud mental, de saber qué quieres hacer, de tener un poco el control de lo que ocurre en tu vida, de saber lo que quieres hacer, de ser feliz o de estar buscando esa felicidad en lo que estás haciendo. Bueno, todo avance y todo cambia, pero vamos, desde luego yo creo que estaría contenta de ver dónde estoy ahora y un poco que todo ese proceso de búsqueda está llegando como a un buen término. De hecho, pasaste de cero a cien en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo se gestiona? Es como raparse. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se hace? Sabiendo qué es lo que quieres hacer. O sea, quiero decir, siendo como muy consciente de que este es el siguiente paso. Porque tanto para empezar con la música, tanto como para este disco, tanto como para raparme, es como que tuve que hacer como mucha autogestión de este es el siguiente paso y estar segura de ello y para adelante. Entonces, ya luego las cosas que vienen a continuación no te sorprenden tanto. O yo quiero creer que no te sorprenden tanto porque así has ido. O sea, como, ok, este es el siguiente paso y voy a tope y con lo que venga. Ahora hemos arrancado el programa, obvio, con Rota. En tu discografía vemos que has estado Rota. No sé si has vivido mal de ojo. En este programa queremos hablar un poco de lo que hemos hablado de éxito. Entonces, la cara del éxito es la que se ve, pero la que no se ve. O sea, has tenido que romperte muchas veces para tener que renacer. Sobre todo con Mood, con el primer trabajo que hice, fue un poco como escarbar y buscar un poco de qué quería hablar, cómo quería ser como artista, qué quería escribir sobre, qué quería hablar. Y tiré mucho de cosas muy personales que luego te dejaban bastante en la mierda. Y entre ellos, Rota fue una de ellas. Era como que, no sé, a ver, al final cuando es la primera vez que te dedicas a algo, buscas como conectar mucho con las cosas. Cosa que es, está súper bien, pero claro. Luego, como tiras tanto de lo personal, acabas en la mierda teniendo que volver a hacer las canciones, pensando a quién se las has dedicado, de quién estabas hablando. Bueno, pues es una cosa de remover en tu vida que igual a veces no te apetece. Entonces, sobre todo con el inicio de mi carrera fue un poco una lucha de... A ver, sí, pues me he tenido que romper y me he tenido que abrir un poco un canal para sacar estas canciones y para cantarlas desde un punto en el que todo el mundo conecte con ellas y se las crea, porque al final es lo que yo buscaba con este disco, pues conectar con la gente. Y luego a partir de ahí, con este segundo trabajo, pues ha sido un poco más chill, yo quiero creer. Porque ya ha sido como encontrar un punto desde el que yo sentirme segura también desde el que hablar. Entonces, no dejas de buscar dentro de ti y de cómo abrirte en canal, pero de una forma un poco más segura, yo creo. ¿Mal de ojo en concreto? ¿Mal de ojo? Mal de ojo fue guay, porque no es que yo ahora me sienta como en plan... Madre mía, es que fui a una tarotista, conocí a alguien con quien me llevé fatal y seguro... No, esto yo creo... Más fue por una cabala mía que yo me monté como una historia de que me empezó a interesar mucho como el dicho, la maldición del gato negro, en plan... Como la mala suerte, el cruzártelo, el cómo tener, es como esta tirria a este símbolo. Y empecé a montar como mi historia, en plan... Bueno, pues igual no es un gato negro, igual es una mujer, una mujer morena de ojos negros al que le ha caído como esta maldición. Que por aquel entonces... Era yo, quiero decir, pelo largo, negro, ojos negros, y era decir, en plan... Como que me veía un poco reflejada en esa historia. Y realmente era más como una historia mía, que yo me había montado y que luego quise reflejar en forma de canción. Y es eso, que me puedo ver reflejada hasta cierto punto en todo lo que yo estoy contando, pero no es una experiencia propia, que luego me va a romper muchísimo cantando en directo o hablando de ello. O sea, es más como una cosa muy emotiva de, joder, esta canción, qué bonita ha quedado, ¿no? Y que habla sobre todas estas cosas y tiene como esta historia, este storytelling, pero no soy yo. Pero sí es algo que lo que yo me podría ver reflejada. Y, por ejemplo, antes de sacar esta... Bueno, hemos hablado que vienes de Alcañiz. Entonces, Alcañiz, que deduzco que es pueblo porque son 15.000 habitantes, pero teniendo en cuenta lo que tiene alrededor, probablemente es como la ciudad alrededor de demás. Además, en Alcañiz decimos que Alcañiz es ciudad pequeña o pueblo grande, porque es el típico sitio que todos los pueblos de alrededor van allí al instituto o está el hospital de la comarca, o que si quieres comer el mejor pan del mundo o el mejor helado del mundo de Shishwana, pues tienes que ir allí, ¿sabes? Es como Alcañiz, es a donde tienes que ir. Vale, yo en el fondo lo que quería decir de esto es que Alcañiz, que hasta donde yo sé, quizá me equivoque, no sé si tiene mina, pero tú antes has dicho que no siempre hablas de manera biográfica y obviamente carbón no habla de manera biográfica, pero sí me gustaría saber cuánto de carbón hay en tu historia, o sea, en tu relación con tu familia, con tu padre en general, o sea, que cuánto, porque me parece súper bonito el hecho ese de que a una hija no le importa cómo llega a su padre, si es obrero o lo que sea, le dé un beso y si le deja hollina, al final lo que le importa es el amor. Entonces, ¿cuánto hay de tu historia en esa canción? Pues realmente en Alcañiz como tal no hay minas de carbón, pero sí que toda la zona del Bajo Aragón, igual me equivoco, si de repente me equivoco, ponerlo en comentarios o en lo que sea que luego pueda yo ver feedback, pero en toda la zona del Bajo Aragón ha habido mucha minería y de hecho quiero recordar que en alguna excursión del colegio nos llevamos, nos llevaron como a Anso, me estoy equivocando muchísimo, voy a dejar de decir nombres, pero sí que coincidí con un par de compañeras de curso, cuando iba a primaria creo que sus padres habían sido mineros y me contaban como experiencias o cómo el padre se había tenido que jubilar antes o cómo había fallecido, entonces la vida del minero no es nada fácil. Y realmente, como historia personal, personal mía, la canción de carbón no es propia, así que la puedo vincular a toda la tierra de donde yo vengo, pero sobre todo la canción viene también por una historia que yo me monté para poder interpretar de una forma como más personal, por decirlo así, la canción de Catalina en la gala Cero de Operación Triunfo. Yo cantaba Catalina pero no tenía ni puñetera idea de cómo defender una canción en un escenario o en un programa para meterme allí y decidí montarme una historia sobre quién era Catalina, cuál era su historia y que su nombre rimaba con Mina, su padre era minero y trabajaba en el carbón y bueno, pues la historia acaba en desgracia. Y un poco montarme esa historia me ayudó a conectar con la canción y a contar la historia, lo que luego llevó a juntarme con Zara, con Martí Perarnao, que son Juno, y hacer la canción de carbón. Muy bonita. O sea, estaba ayer documentándome, me la puse muchas veces y es como... Sí, llega, ¿eh? Llega. Es dura, es dura. El historia en sí, pero bueno, has hablado antes, lo has dicho tú, has hablado de patriarcado, de capitalismo, ¿hasta qué punto afecta a un artista el patriarcado y el capitalismo? Pues bueno, además es gracioso porque estaba, creo que no se ven las oficinas, pero hay encima un ticho de cristal que viene muy al uso y viene muy al dedo de todo lo que es el patriarcado, por ejemplo, en la industria musical, que está un poco jodido. A ver, mira, es curioso porque al fin y al cabo cuando una persona es mediáticamente conocida tiene que trabajar con muchas marcas, ir a muchos eventos, llevar... O muchas veces da la sensación de que la vida pública de esta persona es como, no sé, como que de repente es algo como inalcanzable, mucho dinero, mucho... Y realmente esto es una cosa como muy capitalista realmente, que luego en realidad pues es mucho fachada. Entonces, una cosa que pasa con los artistas o con la gente que alcanza cierta fama es que parece que llevan una vida como muy dentro de esta rueda del capitalismo, de comprar, de enseñar marcas, del lujo, de los viajes, de no sé qué. Entonces, bueno, al fin y al cabo esto es una cosa que hay que saber y creo que realmente luego nuestra vida es muy normal. Yo llego a mi casa, tengo a mi gata, pago mis impuestos, soy autónoma, todo tranquilamente, quiero decir, somos gente normal, pero que al fin y al cabo pues vivimos como en esta rueda de consumismo. Y luego sobre el patriarcado, pues es que lo que te digo, las mujeres tenemos muchos problemas en muchos ámbitos y la música no deja de ser uno más en el que nos tenemos que labrar nuestro camino y hay veces que nos da la sensación de que tenemos que trabajar más que el resto para llegar a una posición o a un lugar del que se hable de nosotras como un artista más, sin buscar como más protagonismo, sino el mismo. Entonces, bueno, pues estamos en esa lucha diaria. Me gusta que tú misma digas que ahora como que se vincula el éxito con el tema principal que hemos arrancado con tener dinero o con llegar a lo máximo o tener fama. De hecho, hemos arrancado el podcast diciendo y este podcast parte de alguna manera para sacar el otro lado que no todo en la vida es facturar 5 millones, sino que hay otra parte de atrás. Entonces, ¿cuánto crees en tu vida que hay de suerte? ¿Cuánto crees que ha habido de trabajo? ¿Cuánto crees que ha habido de haber nacido en un país o en una familia que te ha permitido estar ahí? Porque muchas veces en este tipo de podcast o de programas en los que hablan de personas que han facturado muchos millones, parece que se olvida que a lo mejor han tenido detrás un padrino o han tenido mucho dinero de su familia. Y no es malo, el caso es que muchas veces como que estaría bien estar orgulloso y decir, sí, pues mi familia me ha ayudado y he podido salir adelante. Entonces, la pregunta es eso, o sea, ¿cuánto crees que hay de fortuna? ¿Cuánto crees que hay de trabajo, de cultura, del esfuerzo? Odio esa palabra. ¿Cultura del esfuerzo? Odio, odio. Ya ves. A ver, yo es cierto que he nacido en una familia, no hemos sido nunca ricos, pero tampoco nunca nos ha faltado nada. O sea, he tenido la suerte de nacer en este país y en esta familia y bueno, pues hay gente que no tiene esa cosa desde un inicio. O sea, que en ese caso, pues bueno, es lo que se me ha dado, cosa que estoy muy agradecida. Y luego también, a ver, ha habido, o sea, yo no empecé en el mundo de la música ni empecé ya teniendo esta vida. Yo, se me han ayudado a pagarme los estudios, el máster, a poder vivir fuera. Luego ya, pues ya me he buscado yo las castellas trabajando en millones de sitios para poder pagarme el alquiler o para poder pagarme las cosas. Entonces, en mi caso, ha sido, yo creo, un balance de ambas cosas, pero donde lo que más ha habido ha sido ocurro. Porque sí que es cierto que a mí una cosa que me ha ido pasando y que además se ha... Es que me ha pasado, o sea, ha habido como... Ha ocurrido igual de la misma forma todas las veces. Entonces, yo empezaba, estudiaba, por ejemplo, publicidad y relaciones públicas. Empezaba a estudiar, trabajaba de esto y de repente aparecía una oportunidad a lo que yo llamo suerte, pero realmente fue una oportunidad que yo cojo y aprovecho. Me meto en diseño gráfico, ¿vale? Estudio diseño gráfico, trabajo en diseño gráfico, a full con diseño gráfico, aparece otra oportunidad, operación triunfo. ¿Qué hago? La cojo, la cojo. Entro. Yo, obviamente, para entrar en este... Para aprovechar estas oportunidades, yo me he formado mucho antes, me ha moldado la cabeza muchísimo antes para estar preparada para lo que iba a significar ese cambio de vida, porque al final todo han sido como cambios de vida todo el rato. Pues ahora de repente me voy a vivir aquí, pues ahora cambio de esto, ahora cambio de lo otro. Y yo achaco a la suerte como la presentación de estas oportunidades, pero luego el aprovecharlas para mí ha sido trabajo. Porque está muy bien que te dediques a la música con lo difícil que es llegar hasta aquí gracias a entrar en un programa de televisión en prime time. Está muy bien y es un golpe de suerte magnífico, pero tienes que saber aprovecharlo. No te sirve de nada tener la suerte y tener la oportunidad de hacer algo si luego tú no te lo curras. Porque además una cosa que nos decían allí mucho es os estamos dando esta oportunidad, tenéis este foco mediático y este trampolín, pero luego aquí quien no lo trabaja o quien no lo sabe llevar y no lo sabe aprovechar no sirve de absolutamente nada. Entonces, para mí, si lo tuviéramos que poner en un baremo, yo te diría que es como 90% curro, 10% suerte. Pero es por lo que te digo, por las oportunidades que han ido saliendo y luego tú tienes que currarte si las coges o no. Y viendo que tú has aprovechado esas oportunidades que han ido saliendo, ¿volverías a la publicidad y al diseño gráfico? O sea, ¿considerarías tirar atrás o el volver a tus orígenes, a aquello que estudiaste? A ver, yo creo que no lo consideraría como un paso hacia atrás, porque, bueno, al fin y al cabo, desde los conocimientos que ahora tengo, yo creo que tal vez lo podría afrontar de otra forma, o desde otro lugar o desde otro punto, pero es que trabajar con cliente... Una vez has sido tu cliente, ¿sabes? Y eres tú la jefa de tus vainas, me tendrían que pagar muy bien. Para volver, para... De repente capitalista otra vez. No, yo creo que no volvería. Es que necesitamos publicistas, necesitamos diseño gráfico, la necesitamos, pero bueno, no vuelvas. Por ahora la música está genial. Es que, claro, ahora soy yo mi jefa de mis vainas, entonces, claro, es que eso tiene otro sabor. Eso es otra cosita. Bueno, hemos hablado antes que pasar de cero a cien debe ser súper complicado. ¿Cómo se gestiona pasar de cien al abismo absoluto? Al decir, ya se ha acabado el programa, aquí estoy yo. ¿Cómo se puede demostrar? Es que yo no soy OT 2020, yo soy anajo. Claro. A ver, da un poco de vértigo. Da un poco de vértigo porque has estado como muy arropado, no solo a nivel carrera, por decirlo así, si lo podemos decir así, sino a nivel vida. Porque al fin y al cabo, estar allí dentro significa como estar dentro de una burbuja de comodidad, donde te ayudan a todo, te lo hacen todo, te explican todo. Bueno, entonces, de repente, es un cambio de vida muy heavy. Y yo sí que agradezco que salí ya como con una red bajo el abismo, que era Sony cuando salí. Entonces, es algo que se agradece, la verdad, porque no me dio esa sensación como de de repente tener que buscarme como de cero todas las castañas. Porque sí que es cierto que de OT sales con cierto número de seguidores, con una base de fans, con medios que se interesan por ti. O sea, ya sales como con mucho trabajo adelantado, por decirlo así. Es rarísimo decir esa palabra, pero como que no empiezas realmente desde cero. Y con Sony, de hecho, gracias a eso, tampoco me dio la sensación de empezar desde cero. Pero claro, era como reinventar realmente cuál había sido la Naju que se había visto en el programa y la que había trabajado en todas esas canciones que se me habían obligado a hacer, dicho de mala manera, a cuál es tu proyecto, cómo eres tú como artista, qué quieres decir, cómo te presentas. O sea, es de repente toda esta búsqueda de realmente cómo eres tú como artista. Entonces, yo tenía un poco claro lo que me gustaba y lo que no me gustaba. De hecho, yo a los compañeros de Sony lo que les decía esto. Trabajando en el primer proyecto, yo tengo una noción de qué quiero cantar y de qué me gusta y de qué no me gusta y cómo quiero lucir y qué quiero contar en redes, cuál es mi mensaje un poco. Todo esto ya lo sabía porque tampoco dista mucho de cómo soy yo como persona. O sea, no tengo como un personaje. O sea, soy artista y llevo mi curro y mi proyecto y tal, pero no tenía como un personaje labrado, por decirlo así, porque es lo que te digo, no distaba mucho de cómo era yo como persona y cómo me relaciono y tal. Pero bueno, es eso, que fue un curro de todas las posibilidades que hay, dónde encajas y si eso tiene su público y su mercado. Y esa colchoneta llamada Sony, bueno, ya no Sony, TikTok, esa dictadura de decir necesito, necesito, no dictadura, necesito de alguna manera conseguir trends, necesito que mi música guste. Qué agobio. Claro, eso cómo se lleva, o sea, hasta qué punto tú puedes ser libre y decir esto es lo que yo quiero contar, lo que yo quiero cantar y aquí está mi proyecto. O sea, ¿hay presión externa vía redes sociales o TikTok? A ver, hay mucha, yo al menos he sentido mucha presión, pero por parte de la gente que me sigue. Quiero decir, yo sé, o sea, a mí me ha agobiado, me ha agobiado mucho, pero sé que viene desde un punto positivo. Es decir, a ver, también es cierto que viendo el timeline, o sea, yo salí de la academia en junio del 2020, a final del 2020 saqué un disco y hasta ahora yo había hecho poca cosa más. Entiendo las prisas, entiendo la petición, entiendo también cuál es el flujo de contenido que quieren las redes sociales y la gente, porque ahora la gente quiere ya todo, ya, 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 cosas nuevas. Y de hecho, en una charla hace poco en Barcelona, comentaba que esto sé que viene desde un punto positivo, pero que genera mucha presión al artista, porque al final el artista tiene que tener como el espacio para que le ocurran cosas y para vivir las cosas y para poder escribir las cosas. Entonces, bueno, TikTok no ayuda a nada, Instagram tampoco ayuda a nada, Twitter ya ni hablemos. Pero bueno, al fin y al cabo son las plataformas que te van a dar visibilidad. Tienes que entender desde dónde vienen las peticiones y desde dónde viene toda esta presión y saber lidiar con toda esta cultura de la inmediatez. Pero bueno, te tienes que hacer a veces un poco oídos sordos, trabajar en tu mierda y luego ya hacer feliz a todo el mundo. ¿Y cómo cuidas tu salud mental para que todo eso no afecte? Quedando mucho con mis amigos y pasando tiempo para mí, viajando, viendo a mi familia, un poco haciendo cosas del día a día. O sea, es que limpiar mi casa para mí supone una paz mental increíble. A ver, es muy importante tener un poco los pies en la tierra, quiero decir, que no cambie mucho tu vida realmente a lo que estás acostumbrado, porque es muy fácil perderte en los eventos, sobre todo aquí en Madrid, que es una cosa del día a día. Que igual al día tienes cuatro eventos y no paras, y es todo el rato fotomediático, saludar a la gente, fotos, vídeos, TikToks, Instagram, el post, la story... Y que todo eso ocurre como en una vorágine donde de repente no te das cuenta de qué es tu vida. Y hablo de esto porque en Madrid es una cosa que yo he notado mucho que ocurre y que fácilmente te puedes perder en que esa es la vida y que esa es la realidad, pero realmente no. Entonces, bueno, pues encontrar un poco el balance entre toda esa vorágine donde al final es importante que estés, porque no dejas de ser un personaje público que tiene su proyecto y quiere dar su promoción, pero no perder como tus cosas del día a día y de tu vida normal y cotidiana, de quedar con tu familia, de ver a tu hermana, de ver a tus amigos, de cuidar de tu gato, de hacer la compra y de todo eso. Yo creo que la cotidianidad es algo que te hace como mucho sentarte y plasmar bien los pies en la tierra. ¿Qué tenemos de promoción que vamos a ver ahora mismo de Anahu? O sea, ¿qué es lo que tenemos ahora para que la gente que no lo sepa lo pueda saber? ¿Y qué es lo próximo? Pues a ver, lo que tenemos ahora es un disco absolutamente precioso que he estado trabajando durante dos años, que la primera canción salió a finales de noviembre, llamada Mal de ojo, que la hemos estado comentando antes, y la canción que salió la semana pasada, que es Manto de flores, junto con otro artista, Menem, que también formó parte de la composición y la producción o coproducción del disco. Y lo que espera, pues, o sea, lo que tenéis que esperar de este disco es un disco muy bonito, muy oscuro, muy luminoso, muy litúrgico, muy rabero, con un poco de raíz, un poco de todo, la verdad. Tengo muchísimas ganas de que vayan saliendo cosas para... Y bueno, que sale el 28 de abril. Vale. Que no sé cuándo saldrá este podcast, pero si ya ha salido, pues ya estáis tardando en quemarlo. De aquí directos a escuchar el disco. Manto de flores, como decimos en mi pueblo, la cabra tira para el monte, o sea, al final vuelves para los orígenes, ¿no? Al final una habla de lo que sabe, y si yo he mamado la Virgen del Pilar y la movida de llevarle flores en el Día del Pilar, pues tiras de eso. Y como tenía tan claro que el concepto del que quería que tratara algo era este, no en concreto la Virgen del Pilar, sino como la espiritualidad, en muchas facetas, en muchas formas, pues tenemos el mal de ojo, que igual se va más como a la movida, igual más vudú, un poco más pagana por ese estilo. No sé, está Manto de flores, que hacía la referencia a la Virgen del Pilar, pero luego hay mil referencias más. Hay una canción de la que intentamos, o sea, tiramos de un padre nuestro y a raíz de ahí salió una canción. Otra canción que salió de una bendición gitana que encontramos preciosa y que de ahí salió la canción. Otra que habla sobre cómo la religión para mí no es algo como tan católico, sino como algo mucho más etéreo, como puede ser la luz, o bueno, un poco todo esto. Es como vista como toda esta espiritualidad, pero al final por lo que bebes a lo largo de tu vida, a lo largo de mi vida he vivido en muchas cosas, de religión católica como tal, de algo un poco más ateo, donde tal vez estás encontrando hasta dónde llega esa creencia de este Dios o de esta religión. Pues eso, que si el tarot, el mal de ojo y el gato negro y no pases por debajo de una escalera, o bueno, todas estas cosas. Entonces, este disco es como un viaje por todas estas cosas, que es un poco de lo que yo he vivido durante toda mi vida, pero trasladadas a situaciones como de desamor, de pareja, de movidas varias, de una fiesta, de alguien que intenta alejar contigo colándose en el VIP, bueno, cosillas. ¿Dónde confluye la luz y la oscuridad? En el disco de Anahu, vamos. Está en todo, está en todo, porque además no puede haber luz si no hay oscuridad antes, y no puede haber oscuridad si no hay luz. Qué guay, tengo ganas de escucharlo. Y yo mucho de que lo escuchéis. Qué bueno, qué ganas. Pues nada, simplemente ya, porque veo, o sea, sabes que es el primero, has llegado y todavía estábamos acabando de montar todo esto. Pero ha ido muy bien. Bien, ¿no? Cómo da la charla. Chulísimo, venid todo el mundo. No sé el tiempo que llevamos, yo creo que llevamos media hora o algo así, tampoco quería, probablemente llevamos media hora. Más o menos, ¿no? Tenemos aquí a todo el equipo bien, los demás, estáis a gusto, sí. Vale, y que bueno, quería enviar de alguna manera, porque el otro día estaba buscando, estaba buscando, no, me apareció en Instagram que la gente en la búsqueda de qué quieres ser, en muchos países era lo siguiente en Google, escritor, pero en España era influencer. Entonces, ¿cómo se le habla o qué le podemos decir a esa gente para, o sea, ¿qué es más importante? Ser alguien importante en lo que hagas y luego ser influyente. ¿Cómo se le puede decir eso a la juventud? Claro, estoy segura de que toda esta gente que ha hecho esta búsqueda era mi yo de hace 15 años, donde pensando que esa era la felicidad, amigos, no es por ahí. ¿Creéis que sí? Ya lo iréis viendo, pero nutriros de todo lo que os guste. El ser influencer está bien, porque está divertido, es una cosa chulísima, pero no os va a hacer felices. Es un aburrimiento en realidad. O sea, sí, buscad otras cosas. Buscad qué se os da bien y qué os gusta hacer y el ser influencer ya vendrá, viene solo. Si vales para ello y realmente... A ver, al fin y al cabo, alguien que es influencer es que controla mucho de algo, quiero decir. Entonces, si tú realmente no sabes vender, que vas a poder influir sobre algo de una forma lícita, porque no te estás inventando algo, ¿sabes? Entonces, hasta ahí hay un proceso de saber de qué hablas, de formarte, de conocer, de viajar, de tal... Ya os queda un montón, no os preocupéis. Bueno, yo aquí hablando, como si fuera una huella cebolleta, me encanta. Ya os llegará, de verdad. No compréis cursos de cómo ser influencer, que seguro que es una estafa piramidal enorme. Ya llegará la influencia. Pues nada, gracias por estar aquí y espero que sigas diciendo y yo sigo aquí y yo sigo aquí muchas veces. Aquí seguiremos. Y ahora, pues en la magia de postproducción, espero poner una canción de su próximo disco. ¡Qué bonito suena!